Yo siempre niño, supe lo que quise, quería dinero y gracias a Dios que lo hice La vida me cambió, yo siempre que es esto, yo duro trabajé, ahora me gané mi puesto Saludos a la gente que siempre me ayudó Y a los que están en contra su veneno no sirvió Me acuerdo mi jefita, cuanto ella sufría Pensándose algún día a su hijo lo lograría Que saquen las botellas, que ahora toca brindar Solo con pacas verdes y marihuana para quemar Aquí somos humildes, saludos al compita Nicky Jam Play and Girls Antes no tenía nada, ahora tíramo en el aire los billetes Tíramo en el aire los billetes Tíramo en el aire los billetes Antes no tenía nada, ahora tíramo en el aire los billetes Tíramo en el aire los billetes Tírame en el aire los billetes Oye, mi mejor amigo es Benjamin Llegando en la guagua listo con el maletín Adentro eres festivo como cuatrocientos mil El dueño del establo escapó con el botín Estamos y no tiene fin El envidioso suponiendo, baby, y yo facturando, baby Espaldas hablando y de frente mamando Salimos del cacerío, ya no conocemos el frío Este flow es épico, este es Perry México, yeah, yeah En el VIP todas las mames Todas imbordadas de Miami Tu película es mentira, mi película es real De quien nunca va a dejarle facturar, no Antes no tenía nada Ahora tírame en el aire los billetes Tírame en el aire los billetes Tírame en el aire los billetes Antes no tenía nada Ahora tírame en el aire los billetes Tírame en el aire los billetes Tírame en el aire los billetes Antes no tenía nada Antes no tenía nada Y seguía fumando y seguía fumando marihuana Ahora que tengo ando con los míos Y en ninguno de ustedes confío Ya no creo en la gente ni en sus mentiras Ahora tengo todo lo que quería En un WR paseándome en el aire los billetes Tírame en el aire los billetes Antes no tenía nada Antes no tenía nada Y ahora tírame en el aire los billetes Y son todos de cienes Y son todos de cienes Antes no tenía nada Y el garaje ahora está lleno de juguetes Deja huyada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.